Sí, nosotros con Marcos y todo el equipo hemos diagramado una serie de encuentros, de reuniones ya para este año y lo que resta también el año que viene y bueno, realmente queremos en la próxima ya estamos convocando, estamos invitando y estamos teniendo muy buena recepción de parte de titulares de Pymes queremos ver también qué es lo que sienten y cómo están viviendo esta situación todos aquellos que producen trabajo y que producen en la ciudad de Varadero y bueno, realmente creemos que también va a ser una reunión, un encuentro, una charla muy fructífera donde vamos a poder obtener mucha información, como siempre decimos de primera mano que eso es lo que buscamos con este proyecto, diagnosticar, conocer la realidad de aquellos que están en el día a día de estas cuestiones y elegimos esta cuestión porque ya te digo queremos conocer de aquellas personas que producen, que generan trabajo en nuestra ciudad cómo ven la realidad y también ver de qué manera podemos llegar a ir planificando diagnosticando la situación actual y viendo a futuro qué se puede llegar a realizar Si alguna institución, no sé, profesionales, tal vez tengan esa necesidad como decía al principio Marcos, de charlar con ustedes, de poder plantear una reunión y demás cómo se acercan, dónde los encuentran, es fundamental porque por ahí tal vez esté en agenda o no y tenga que esperar a su tiempo, o tal vez hay gente que dice mirá, a mí no me llamaron, no plantearon todavía, pero yo quisiera con tal persona asistir o poder encontrar y diagnosticar en conjunto, ¿no? Sí, como te decía Marcos, este es un espacio totalmente abierto donde cualquiera se puede acercar nosotros tenemos nuestro local en Colombre 298, se pueden comunicar con cualquiera de nosotros dos también y por supuesto que ese también es uno de los objetivos del proyecto todos aquellos que quieran acercarse con alguna iniciativa, con alguna problemática con alguna situación puntual que creen que necesita ser analizada, charlada y de la cual se pueden obtener acciones positivas, están totalmente invitados a participar porque como te decía, ese es uno de los principales objetivos de este proyecto de este espacio de construcción ciudadana Chicos, bueno, agradecerles en principio y bueno, nos volvemos a encontrar a vernos, a seguir charlando con la próxima reunión y que nos vayan contando también y que la gente recuerde, también nos pueden seguir por redes sociales Sí, sí, la verdad que nosotros tenemos redes sociales después las vamos a mandar para que la pongan en una placa que se pueda ver mejor para no errarle y bueno, y que sea mejor, pero bueno, seguimos con las reuniones continuaremos, creo que a mediados de primeros días de julio vamos a estar haciendo la reunión con PYME como te decía Martín bueno, la idea es no solamente quedarnos en la queja creemos que la gente le dijo basta a la queja por la queja misma sino planteemos lo que pasa y veamos cómo podemos buscar soluciones dentro de las posibilidades, ¿sí? y entre las posibilidades que tenemos tratamos de hacer una acción pequeña como este ejemplo del grupo de estudios si la PYME saldrá alguna posibilidad de la que podamos colaborar estaremos ahí para colaborar y bueno, un espacio abierto cualquiera se puede acercar y bueno, los esperamos